Música 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 Llegando por mejor, si no lo que importa es que mi vida Pero cuando USITA, yo gané la vida Desde cuando me dice, cuando que sí Quisita bien, yo no conozco la pena Quisita bien, yo no conozco la pena A huerca y la vagina, a huerca y la vagina A huerca y la vagina, a huerca y la vagina ¡Vamos! 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 ¡Vamos!